Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y servidor Samuel Monter. Bien, ¿te gustaría poder aprender cómo generar ingresos por internet? ¿Cómo atraer nuevos prospectos a tu negocio multinivel? Pues bien, mi amigo Gosevilla, que es uno de los más grandes expositores del marketing por internet, preparó todo un sistema en lo cual lo hace todo esto muy fácil. Mira, te invito a que veas el siguiente video. Solamente deja tus datos aquí en el formulario e ingresa al video donde te muestra ese increíble y simple sistema. Bien, nos vemos después. Hasta luego. Chao.